Tunes Samuel Pérez Calvo, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de la Estado de Guerrero. ¿Y en cuanto a su pregunta, cómo comentáis el tema de la historia? Bueno, nosotros, y lo hemos comentado en otras ocasiones, pensamos que eventos como el TIAGIS turístico en Acapulco son de relevancia no solo local, sino internacional, en el sentido de que se cierran negocios de Guerrero, se contratan negocios importantes a nivel de turismo, y el que la sede sea Acapulco también da beneficios directos al Estado de Guerrero en términos fiscales, por los empleos generados, por las actividades económicas que se realizan. Aunque se realizan en un lugar específico del puerto, en la medida de lo posible se va buscando que mejoras urbanas y acciones colaterales mejoren también la calidad de vida en Nueva Acapulco. El Estado de Guerrero directamente lo que hace es que destina un presupuesto para la realización de este evento y los efectos positivos y la recuperación se hace paulatinamente en función de las recuperaciones fiscales que esto genera. Sin embargo, también el gobierno federal ha apoyado a Acapulco específicamente para inversiones importantes en las áreas periféricas de la zona turística, donde por intervenciones urbanas van a mejorar condiciones de vida de nuestros paisanos, condiciones de agua potable, drenaje, pavimentación, recuperación de espacios públicos, alumbrado público, etc., para que les permita vivir en mejores condiciones. Ellos son los que trabajan para el turismo y es conveniente que también tengan una calidad de vida de ellos. ¿Usted tiene positivos apoyos que el gobierno general le brindará a este país? Por supuesto, porque son inversiones millonarias que con sí solas el ayuntamiento y el gobierno del Estado sería muy difícil que pudieran realizar. Se han anunciado 340 millones de pesos para este año y 340 millones de pesos para el año queriendo. Y también, en el caso de Acapulco, el Parque Papagayo, se ha anunciado también su rehabilitación, que es una zona muy concurrida por nuestros paseantes locales principalmente, pero también de los que vienen de la Ciudad de México o de otras partes del país. La recuperación de ese espacio público seguramente va a ser algo positivo para nuestra ciudad. ¿Cuál es la recuperación de la Ciudad de México? Bueno, lo propuso el gobernador en la inauguración del Tianguis, lo comentó con su público y lo comentó con el presidente de la República en el sentido de los esfuerzos que se han hecho desde el año pasado para, a través del INDAVING, que es quien controla este centro, pudiera definirse su uso y su utilización, porque nos apena mucho ver cómo se está destruyendo por falta de mantenimiento, porque no hay definición de quién puede invertir en ello. El gobernador, desde el inicio de su gestión, ha apoyado a los trabajadores de ese centro. No son empleados del gobierno del Estado, sin embargo, a través de un mecanismo de recaudación de impuestos, les devolvemos a ellos un salario que permita por lo menos dar un mínimo servicio en el lugar. Confiamos en que se pueda recuperar o para un centro cultural, o para un centro de aplicación de deporte de alto rendimiento, o alguna actividad que permita que se concurran ahí actividades que generen economías y que generen resultados positivos para la ciudad de la República.